Radio Teletaxi Y cuatro años viviendo en Sevilla Y escúchame una cosa ¿Cómo te da esto del mundo de la música? Porque tú ya creciste en el seno de una familia Que se dedicaba un poquito a esto, ¿no? No se dedicaba Pero sí ha habido muchísima música En mi familia Mi madre cantaba, mi padre era un aficionado Al flamenco y es increíble Mis tíos tocaban la guitarra Y Desde que salí del programa No he dejado de trabajar Desde que saliste del programa La Voz Vamos a explicárselo a la gente que todavía ande un poquito perdido ¿Quién es David Barruil? Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de La Voz? La experiencia fue súper importante Porque de la noche a la mañana Me di a conocer Al mundo y sobre todo Fue una experiencia enriquecedora personalmente Además Fuiste en el equipo De Malú, ¿no? Sí, Malú fue mi coach Malú fue tu coach, exactamente Y has compartido escenarios con Antonio Orozco Rosario Flores David Luis Barruil Con un montón de gente Con Pablo Alborán también, ¿no? ¿Has cantado? La canción ¿Quién? Sí, he tenido mucha suerte La verdad Y he compartido muy buenos momentos Con grandes compañeros A partir de ahí ya tu carrera no para Esto es un no parar Un single, un álbum Un montón de cosas, ¿no? Sí En 2019 En octubre Saquemos mi último álbum Que se titula Vengo de lejos Y actualmente Hemos estrenado Y ya no más Junto a Inara Sí, este single Que ahora vamos a hablar de él Ya no más De David Barruil Junto a Inara Que por cierto Ya lo tienen disponible En todas las plataformas digitales Desde hoy Ya está disponible En todas las plataformas digitales Háblanos de este disco ¿Quién te propone esta canción? ¿Cómo sale? ¿De qué hablan? Cuéntanos un poquito Pues mira Esta canción Nace en medio de la pandemia Fue un rayito de luz En medio de tanta oscuridad Y tanta incertidumbre Escuché a mi hermano Tararear este estribillo Y la verdad es que me enamoré Y empecé a componer esa canción Y esta canción habla de un canto A la felicidad Al ser feliz Al ya no más lágrimas Y mirar al cielo Y mirar al cielo Y ser felices cada mañana Cuando nos levantemos Que a veces nos olvidamos De ser felices, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Bueno, la verdad es que Todo esto que estamos viviendo Creo que nos ha enseñado A valorar las pequeñas cosas Oye, ¿y el confinamiento? ¿Tú cómo lo has pasado? ¿Eres de los que hacías Muchos directos En las redes sociales? Muchos ¿Sí? Muchos, sí ¿Cómo nos habéis entretenido? Todos matábamos las ganas Que teníamos de subirnos A un escenario así Y sobre todo Nos dábamos de cuenta De que era una forma De hacer más llevadero El confinamiento A la gente ¿Cómo nos habéis entretenido? A cambio de nada Todos los artistas Haciendo sus directos Ahí en las redes sociales Pues eso a cambio de nada ¿Verdad? Sí, la verdad es que Eso te hace sentir Mucho mejor Y el confinamiento Tanto vosotros Como nosotros De esa manera Me hemos llevado mucho mejor Pues sí, la verdad es que sí Oye, ¿y el futuro Más inmediato De David Barruil Ahora primero Que acabe la pandemia Me imagino, ¿no? Sí, claro Pero no sé Si luego ya tienes pensado Alguna gira Algunas cositas Que vayas a hacer No lo sé Sí, presentaremos Este single En las principales capitales Y también Que hay cositas Y proyectos en mente Oye, ¿cómo Definirías tu estilo? Porque yo no sabría Bien, bien Dónde encajarte Tocas un poquito El flamenco Tocas el pop Lo tocas un poquito Todo, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que La mejor forma de definirme Es flamenco Para todos los oídos Flamenco para todos Ah, me ha gustado mucho Esa definición Flamenco para todos los oídos Sí, porque mi padre Era De esos que tenían Esos equipos de música Súper aparatosos Con venga aparatos Y venga torres, ¿sabes? Sí Que ocupaba Casi todo comedor Sí Y en mi casa Sonaba muchísimo Camarón, Parrita Duquende La Susi Pero en el cuarto De mi hermana Sonaba mucho Alejandro Sanz Entonces ahí Viene la mezcla Ahí viene la mezcla Sí Y a mí me das mucho No sé si te lo han dicho Alguna vez Pero vamos Dicen que las comporaciones Son adiosas Yo creo que están A mí me da mucho aire Alejandro Sanz Muchas gracias No sé si te lo habrán dicho Alguna vez Pero vamos Un placer Un placer, Jolines Y en las redes sociales ¿Cómo te manejas tú En las redes sociales? Bien, bien En las redes sociales Es Y sobre todo ahora Más que nunca Es Digamos La manera de tener cerca A tus seguidores ¿Las llevas tú mismo? Sí, las llevo yo mismo Sí Las llevas tú mismo Bueno, pues ya saben Que ya tienen el nuevo disco El nuevo single De David Barrul Se llama Ya no más Junto a Indara Ya lo tienen disponible En todas las plataformas digitales Te quería preguntar ¿Tú eres el compositor De toda la canción? Sí Tanto la letra Bueno, ya La letra y la melodía Aunque el escribillo Es de mi hermano Adán Barrul Que, como te he dicho Me inspiró Para terminar la canción Pero tú eres Tú compones ¿Sueles componer Todas tus canciones? ¿Te ayuda alguien? ¿También coges canciones De otros artistas? ¿O cómo? No, mayoritariamente Soy yo Quien compone Música y letra ¿Y compones Para otros artistas ¿O no te lo has planteado eso? También, también ¿Sí? También he compuesto Algunas veces Para otros artistas Bueno, pues déjame decir Que no sé Qué se te da mejor Si la pluma O el micro Muchas gracias Porque tienes ahí Una sensibilidad Con esas letras Que no veas tú Muchísimas gracias David Barrul Ya no más Un canto a la alegría Un canto a ser felices Un canto a decirle Ya no más A las lágrimas Y a la tristeza De verdad ¿Cómo ves esto De la pandemia? ¿Crees que este año Sí que sí, no? Sí, tenemos para un poquito De lucha Contra el virus Pero yo creo que Lo que le he dicho A un compañero tuyo Hace un ratito Sí Que los conciertos Y salir Y estar con nuestra gente Nunca nos va a saber tan bien Como cuando lo podamos hacer Hombre, lo vamos Vamos a valorar un poquito Claro Un poquito más Lo vamos a coger Con unas ganas locas ¿Eh? Sí, sí, sí Yo creo que sí Y un beso Y un beso de Yo qué sé De una amiga De un amigo Un abrazo ¿Sabes? Imagínate Imagínate David, oye Que te deseamos Toda la suerte del mundo De verdad Que muchísimas gracias Por atendernos Y que la gente Entre en las plataformas digitales Porque ahora Hoy en día Prácticamente La única fuente de ingresos De los que os dedicáis A esto de la música Prácticamente es esto ¿Eh? Prácticamente Entonces que os ayuden Ahora sí Ahora sí Porque antes los artistas Vivíamos del directo Pero ahora estamos Estamos de paro forzoso Claro Y yo les digo siempre lo mismo A la gente Descargarse una canción Es muy baratito Y con un poquito de todo Y con un poquito de todo Se ayudamos A un artista Para que pueda tirar adelante También Muy bien Muy bien Pues David Toda la suerte del mundo Y gracias por atendernos ¿De acuerdo? Muchísimas gracias Un placer Un abrazo amigo Hasta luego Ya no más Se llama este tema tan bonito De David Barrull Junto a Indara